Bueno, buenas noches. La verdad, un partido muy sufrido, más todavía cuando uno está afuera, tratando de dar indicaciones y vivir el compromiso. Entonces, espero que la entrega que estamos haciendo siempre tenga esa recompensa, la de ganar. Yo creo que hablamos después del último partido de Copa y vamos a enfrentar de nuevo al mismo rival que viene también herido, que no iba a ser fácil y creo que fue un partido bastante, como se diría, emocionante, de los dos equipos que tuvieron su oportunidad. Y nosotros seguimos pecando un poco en eso, de tener oportunidad y no poder concretarla, pero al final lo pudimos lograr, ganar, que eso es lo importante. Bueno, esperemos no sufrir tanto como lo sufrimos hoy, pero lo que a uno le da la tranquilidad es que hay un compromiso muy importante de los futbolistas y vienen trabajando bien. Yo creo que en cada compromiso, aparte de sufrir, todos ellos están haciendo la entrega total y eso no es fácil de lograr en un grupo tan importante de jugadores hoy día, ¿verdad? Pero cuando las cosas las tenemos bien claras, la ambición, el compromiso, la disciplina, eso siempre te lleva a buenos caminos y esperemos seguir de esta forma, ¿verdad? Esto todavía es largo, pero mientras que sigamos de esta forma, las cosas también son muy buenas para todos. Cerramos bien esta semana, ¿verdad? De lo que fue previo al partido para la clasificación de la Copa Sudamericana, como dije recién, enfrentar al mismo rival, ya conociéndonos los dos y de nuevo jugando en casa, fundamental el apoyo de la gente también y volver a ganar es algo muy, muy bueno. Por eso marqué la importancia de este triunfo, la importancia de la entrega y el compromiso de los muchachos y bueno, de ahora más es tratar de seguir trabajando de la misma forma, tener endereza, estar tranquilo y descansar para el próximo partido. Sí, realmente venimos de dos partidos y yo he encontrado a Margo en los minutos finales, en los descuentos, hemos perdido muchos puntos por pequeñas desatenciones y ahora nos terminamos salvando otra vez en el final, así que más allá de todo eso, el equipo siempre tiene muchas situaciones, propone, entonces nos falta estar más certeros en la definición, tratar de no necesitar de tantas oportunidades para hacer un gol, porque los equipos que pelean arriba no te perdonan y muchas veces cuando nos equivocamos mucho en el pase final, en los últimos metros, después lo terminamos pagando caro. Bueno, hoy lo aseguraste, había varias situaciones, digamos, antes de que conviertas el gol y después se dio el tanto por parte de dos. Sí, fue una jugada donde anterior al gol ya tuvimos ahí un mano a mano que sacan de la línea prácticamente y ese lateral viene el gol, pero antes tuvimos situaciones bastante claras, como te dije anteriormente, nos está faltando esa fineza, esa calma en la definición, digamos, ese toquecito de jerarquía que tienen siempre los equipos que están ahí arriba y puliendo esos pequeños estallos yo creo que podemos dar pelea, tenemos que ir así, encontrando regularidad, sumando puntos, sumando victorias, y dando partidos consecutivos, que es lo que ayuda a la confianza, ahora vamos a tener el próximo mes una seguilla importante donde vamos a necesitar de la mayoría del plantel, es bueno que empiecen a tener minutos todos para que nos den una mano, porque realmente son desgastantes los partidos que venimos jugando. Bueno, están Hugo Miño, también está Ángelo Barrientos, ya los escucha la figura. Rodrigo, felicitaciones. Hola Hugo, muchas gracias. Si no se sufre, no vale, ¿cómo es la cosa, Rodrigo? Sí, realmente por eso, por todo lo que te mencioné, al no ser muy claro a la hora de definir, después terminamos pagando atrás y los equipos en los minutos finales saltan en línea, juntan gente grande arriba y cualquier rebote que queda votando ahí, son situaciones de gol en contra que muchas veces lo pagamos muy caro, pero el equipo lo que tiene es bueno, es que batalla hasta el final, que lucha, que intenta, más allá que muchas veces no tenemos claridad, muchas veces no estamos finos en la puntada final, siempre intentamos desplegar un fútbol que lo entrenamos, y que, bueno, que nos está identificando y en estos últimos partidos no está dando resultados porque, bueno, no dejamos de creer en lo que queremos hacer dentro del campo. Bueno, acá la figura la elige Barrientos y si hoy elegía otro le dejaba solo en la cabina. Para mí, masterclass lo tuyo hoy, Rodrigo, pero te quiero preguntar por esa molestia que te sacó el partido. ¿No te veo preocupado por lo menos? No fue un golpe, fue un golpe, fue un golpe justo, un forcejeo ahí con Matías Martínez, creo que me golpea con su taco ahí abajo en el solio y se me endurece un poco por el golpe, pero cuando me paré para entrar ya estaba Jorge, entonces, bueno, me quedé nomás allá ahí en el banco. Pero bien, bien, importante también que todos los compañeros que estén bien, que estén mejor, entren a dar una mano y eso es lo que hace, ¿verdad?, un grupo que pelea cosas importantes, ¿verdad?, que haya recambio, que el equipo tenga esa frescura cuando un compañero está lastimado, cansado y bueno, eso se vio hoy. Te relajás y te comen el puesto, es así la temática más o menos. Rodrigo, te mando un abrazo grande y felicitaciones por este gran partido que hiciste. Muchas gracias, Hugo. Sí, más allá de eso, es bueno tener competencia, es bueno tener jugadores de niveles similares peleando por un lugar, porque muchas veces la falta de recambio se siente con partido seguido y como te dije, vamos a empezar con la doble competencia y es bueno que todos vayan sumando minutos para que el equipo también tenga mayor rodaje y pueda tratar de pelear ambos objetivos. Tenemos la mentalidad de tratar de estar lo más alto posible, no despegarnos de los dos o tres de arriba que están ahí sumando muchos puntos y bueno, con este ritmo, tratando de sumar victorias, yo creo que vamos a estar bien. Por último, de mi parte, Rodrigo, sería más o menos caer en la redundancia, en la reiteración, pero me parece muy bueno destacar la identidad que fue logrando el esportivo luqueño, ya terminando el torneo pasado a inicio de este campeonato y también estás contando eso, y eso se ve en la cancha, no es solamente boca para afuera, la identidad de mantener un estilo de juego más allá de que a veces no se le dan los resultados, ahora sí empezaron a hilar un par de compromisos y se vuelven a aprender también, incluso en el campeonato local, este buen pasar y esperar quiénes van a ser los rivales en fase de grupo, o sea, se está atravesando un buen momento producto de hacer un trabajo. Sí, yo pienso que cuando un grupo tiene convicción más allá de que por ahí en algunos pasajes los resultados no nos acompañaron, lo seguimos intentando, sabíamos que los errores eran puntuales, que los estuvimos pagando muy caros, pero no era el funcionamiento, no era el sistema, no era la intención, el problema, era la ejecución, muchas veces tuvimos fallas, digamos, jugadores muy puntuales que nos costaron muchos puntos en el año pasado, en los últimos dos partidos del campeonato también, pero el equipo trata, trata y este año sumamos jugadores con jerarquía, jugadores ganadores que todavía están esperando algunos su oportunidad y eso es importante porque un equipo que pretende pelear cosas importantes necesita también tener jugadores con esa mentalidad, jugadores con mentalidad en la hora que están acostumbrados de estar arriba, porque un equipo cuando está arriba es diferente, es diferente el foco, los rivales te ven de otra manera y uno tiene que asumir esa responsabilidad y es lo que intentamos, tratar de inculcar eso en el equipo y tenemos un grupo que quiere soñar con cosas grandes y bueno, vamos a dar pelea hasta lo último. Suscríbete a La Panterita.